Hoy la cosa se puso buena El gozo corre por mis venas Vamos a olvidarnos de la pena Esta fiesta nadie la frena Sin parar Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar Traemos un gaysazón y somos la sal Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar Traemos gaysazón y somos la sal Mucha sal, mucha, mucha, mucha sal De los que hablan con la L que hacen chode hasta el final Un creyente borico con bombas para fincar En medio de la tormenta gozando voy a brincar Llámate a Elena, Orlando y a Lucas Traigo palabras que nunca caduca Al enemigo le tumbe la peluca Se queda freeze con la mano en la nuca Él sabe que esto es un asalto Suelta a mi generación y acuestarte en el asfalto La salvación con mis panas la comparto Tengo fuego espiritual en el aposento alto Y bomba que bendice si detona El mundo ha tratado de quitarnos la corona Muchos viven rápido, la vida no hay Daytona Todavía hay tiempo, razona Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar Traemos gaysazón y somos la sal Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar Traemos gaysazón y somos la sal ¿Qué tal ha hecho mi español muy malo? I speak inglés till I get up to candado Hit the beach, I'm 40 deep with mis hermanos Ya don't understand my lingo, tu pesado Weepa, weepa, dale Si lo tengo power of the Lord, I keep it on me Every day is like a party, tell the drama, go away I don't do it for approval, I just do what God say Car that cook me up a beat, I hate it in the driveway Dale, dale, live my life inside the valley Know he walkin' with me, give my enemies un calé Yeah, boy, DR John to Paraguay Me and Funky got together, that's a crazy pair, boy Pena, el gozo corre por mi pena Vamos a olvidarnos de la pena Que esta fiesta nadie la frena Sin parar Esto es pa'l rico, esto es pa'l pobre Pa'l que le falta, pa'l que le sobre, pa'l que lo quiera y no lo tenga Pa'l que lo tenga y no lo quiera Para la iglesia, pa'l cacerío, pa' los que son y los que no son de los míos Y pa'l tigueres que andan en timpeta y hasta los que andan en bicicleta Porque traímos bombas para fincar y esto nadie no lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos un galsazón y somos la sal Porque traímos bombas para fincar y esto nadie no lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos galsazón y somos la sal Traemos galsazón y somos la sal